Fútbol, se puede armar un relajo acá tan brutal, porque hay una intención de los clubes de terminar con toda esta historia y acá hay una cantidad de cosas que ya no se pueden resistir más, que son incumplibles, impagables, entonces se rompe todo. ¿No hay un clásico 14? Sí, se rompe todo. ¿Usted escuchó algo? Sí, 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 se rompe todo. Está bien, Toto. ¿Pero qué pasa con el clásico 14? Si la Mutual Balagüey tiene todo el derecho del mundo, puede hacerlo. Yo creo, en primer lugar, una cosa, un gremio nunca puede ir contra sus agremiados. Primera cosa, elemental. Está en la tapa del libro de cualquier gremio del mundo. Entonces, uno no puede hacer cosas que vayan contra los intereses de sus afiliados. La Mutual está yendo contra los intereses de sus afiliados. Acá la prelibertadora empieza el 27 de enero. Acá la fase del grupo de la Copa empieza el 10 de febrero. Y nosotros siempre empezamos los campeonatos nuestros más tarde que los campeonatos internacionales. Entonces, me parece que eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué tiene que pensar una gremial? Tiene que decir, vamos a darle a nuestros jugadores la posibilidad de que trasciendan en el orden internacional, de que el fútbol uruguayo, por el que tiene que velar la gremial de futbolistas, pueda mejorar, volver a ser protagonista, obtener títulos continentales. Entonces, yo no puedo entender cómo la gremial de jugadores quiere que los jugadores empiecen cada vez más tarde y que no tengan posibilidades. Hay que seguir con mucha atención este tema porque las últimas informaciones que personalmente tengo es que la Mutual separarían los pedales y si no arranca el 7 de febrero, como quieren ellos, separarían el fútbol. Hay una cantidad de gente que están deseando que pase eso. Bueno, vamos a estar atentos entonces. ¿Y sabes una cosa? Se rompe todo. A ver, vamos rápidamente. ¿Estamos hablando del chino o no? ¿Quiere completar algo? No, hoy el Pepe dijo algo interesante con respecto al chino, que yo comparto totalmente, que me parece que vaya a donde vaya le hace bien a la actividad, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que dice Federico Sergio es una gran verdad. ¿Lo que es? En Danubio se le va a exigir de otra manera completamente distinta. Ahora, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la figura. No, la figura, pero Peñarón no lo quiere para que sea figura de gente. Peñarón lo quiere para ganar el campeonato que está desesperado por ganar un campeonato. ¿Usted cree que Peñarón tiene mejores jugadores que Chino Recova? ¿Perdón? ¿Tiene mejores jugadores que Chino Recova? No, estando entero el chino y estando competitivo. Miren que cuando vino el pollo de Liguera dijeron lo mismo. Miren que como defendí yo al chino Recova acá, poquitos, ¿eh? Yo lo que digo es que estando entero, estando entero es de lo mejor del Uruguay. Estando entero. El pollo de Liguera vino acá y era poco menos un paseo para Peñarón. No juega. Jugó nada, no hizo un gol. Recova no juega desde hace tres meses. Bueno, entonces... No, pero es más grave, o sea, desde que está en Pañonio jugó 19 partidos. En total, en los dos campeonatos, en este último cinco. En el 2007, 2008, en el Inter jugó 12 partidos. En el 2006, 7. O sea... ¿Sobre un promedio de cuántos en Italia? No, no, en Italia ¿cuántos partidos? 50, ¿cuántos se juega? 50 partidos. Entre copas locales. Pero entonces yo te digo, nadie puede negar la capacidad futbolística de Recova, pero vos no precisás, a ver, salvar la distancia, pero vos no precisás más un jugador como Urreta Vizcaya, que seguro te juegue los 15 partidos de campeonato, que esté entero físicamente, que vuele físicamente. ¿Cuál fue uno de los atributos de Nacional? La velocidad con la que jugó y la parte física. Ni que hablar que el desequilibrio de los jugadores, pero ese fue el clave. Si vos seguís trayendo jugadores talentosos, pero lo tenés en el banco o en la tribuna, ¿de qué sirve? Bueno, Fede, supongo que Peñarón le va el barato de eso. Perdón, yo quiero decir algo también respecto a la actitud de Recova. Yo creo que Recova tenía que haber llegado acá, saludado y escuchado a Ferda. Recova no tiene por qué llamar a nadie, no tiene por qué decir que quiere jugar en un lugar público y otra cosa.